Cuatro hombres en la barrera cañera, el arquero Caso no quiere ningún problema, el tiro directo al arco, Caso muy bien recorrió hacia su izquierda, se quedó con el balón con gran seguridad de manos y bueno, que cuidado ahí, se quedó con el balón con gran seguridad de manos y bueno, que cuidado ahí, se quedó con el balón con gran seguridad de manos y bueno, que cuidado ahí, Caso despejado.